Un camino que no quería, si yo fuera Maradona En cualquier lugar, la vida es una tómbola La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, de noche en el día La vida es una tómbola, la vida, la vida Si yo fuera Maradona, viviría como él Lico, eterno amigo, y lo que me encantó el poesía Si yo fuera Maradona, cantaría en modo visión La vida es una tómbola, de noche en el día La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, de noche en el día La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, de noche en el día La vida es una tómbola, la vida, la vida La vida es una tómbola, de noche en el día La vida es una tómbola, de noche en el día ¡Gracias! ¡Gracias!